El Nahual está perdido El Nahual va malherido Al chamán le ha pedido que le cure el corazón Que le cure el corazón El Nahual va malherido El Nahual se ha desvelado, se refugia en el licor Marihuana pa' la fiesta pero no quita el dolor Dicen que está enamorado, una bruja no hechiza Y llorando su caranda Hoy le canta esta canción Yo que soy brujo maldito sacrifico el corazón Por tu danza de sirena y tu piel de caracol Se burló de mí la luna por amar mi perdición Oye bruja yo te pido una noche de calor En el día soy mortal Bajo esta luna negra me convierto en animal El poeta que te ama y en secreto tu guardián Yo me voy a perder al monte Porque siento que te quiero Cada vez y más y más Nada ya me quita el vicio de esta sombra inferna Dicen que el mezcal es cuento pa' curar el mal de amor Y aunque estoy bien condenado por mi oscuro corazón Toca tres veces mi puerta y seré bien servida Bienvenida mi señora Sabia fue tu decisión Yo que soy brujo maldito sacrifico el corazón Por tu danza de sirena y tu piel de caracol Se burló de mí la luna por amar mi perdición Oye bruja yo te pido una noche de calor Yo que soy brujo maldito sacrifico el corazón Por tu danza de sirena y tu piel de caracol Se burló de mí la luna por amar mi perdición Oye bruja yo te pido una noche de calor Oye bruja yo te pido una noche de calor Oye bruja yo te pido una noche de calor Oye bruja yo te pido una noche de calor